Hola a todos, bienvenidos una vez más a Virginia, episodio número 3, número 4, la verdad es que no estoy seguro, recordando que la última vez justamente me quedé por esta zona, que por si no lo sabes, estábamos investigando una desaparición de un chico, o eso es lo último que recuerdo, tampoco es como que me ponga a jugar todos los días, justamente el mismo juego, de hecho llevo varios días sin jugar esto, y aparte bueno, dije bueno, veamos que puedo grabar o debería grabar. Y dije bueno, tenía un juego aquí libre, que claro es Virginia, antes de justamente probar el portal, que próximamente lo voy a jugar, no sé, dentro de dos días podría decir, no estoy seguro las fechas estipuladas realmente, pero esta locación es tanto diferente a lo esperado anteriormente, sabes, porque yo creo que nunca he estado aquí, y aquí estaba la compañera, quiero pensarlo, de nuestra, ok, nos hemos encontrado siempre, no sé, no son sueños en realidad, sino como sensaciones o percepciones de pajaritos, entonces esto es curioso, no sé por qué me encuentro cada dos por tres, pues plumaje, ¿no? De pagaritos, igual y por aquí encuentro algo, ¿no? También cabe mencionar que justamente el puntito que está en el medio, es el que me va indicando si se voy por buen camino, o igual y es que estoy cometiendo algún error, ¿no? Ok, al parecer aquí también es interactivo, bueno, más que guiarme por el camino me da indicios de interacción, ¿no? Como el hecho de que puede que aquí haya estado alguien de nuestros amigos, familiares, tal vez, no lo sé, este juego, por el hecho de que no es un juego que hables o demasiada acción, es más complicado el saber qué hay que hacer. He jugado juegos en inglés, pero pues por lo menos hay audios o charlan y de alguna forma tengo cierta noción al momento de interactuar, pero en este juego es demasiado... La falta de la parte del lenguaje me complica la situación para entender cada vez mejor, porque creo que nuestra compañera tuvo problemas algo así con el FBI, bueno, no estoy seguro, ¿eh? Ok, qué bonitos, genial, por aquí nada, ok, bueno, aceite de chiste real, ¿lo ves? O sea, me da las señales de todos, pero no hay realmente como una interacción lingüística, ¿puedo comer? Yo debería poder, ¿no? Ok, ya es pura cinemática, hay momentos en que hay cinemática y, ok, bastante proteína, de hecho bastante, mejor. Espero que cualquier comida que haya comido últimamente, aunque hoy, bueno, el hoy para mí, que no es el mismo hoy del día del video, pues me disparaste para, bueno, mantener justamente el estómago un poco más tranquilo. Si es que en algún momento no estuviera al 100% tranquilo, porque también estaba deseando consumir las vitaminas para un mejor requerimiento para mi cuerpo, ¿sabes? Porque en algún momento cuando yo llegaba a entrenar, que me daban ciertos mareos un tanto caóticos, pero algo falta de energía, quizás. Pero ahora ya que ya estoy cada vez mejor, debería potencializar mi cuerpo al máximo. Y eso sería algo bueno, quiero pensarlo. Estas fotografías, ¿para qué son realmente? Porque son pura evidencia, ¿no? Quiero pensarlo así. De hecho, también en estos momentos podría estar jugando con mis amigos, pero dije, bueno, quiero justamente grabar y me voy a poner a ello antes de cualquier situación que se pueda presentar. Al mismo hecho de que quería... Bueno, siempre he querido hacer muchas cosas, pero no puedo hacer todo al mismo tiempo. Pero el hecho de que quería jugar Prey también en directo, lo cual no creo que haya hecho al final del día. ¿Tomó fotos a una pareja? ¿O qué sucedió? Pero este es el padre, ¿no? No sé por qué lo detienen. Quizás por el hecho de que cuando los vimos en un momento dado... Recordemos que los vimos en el observatorio, ¿no? Quiero investigar... No puedo hacer preguntas ni nada, ok. En esta habitación... Algo que me diga, ok. Ah, bueno, salir. No es el día, ¿no? O abrirle a alguien. Ok. Ah, que se puede ir. Ok. Ah, solo era por la detención de 72 horas, ¿no? ¿Solo nos puede detener 72 horas? Pues es lo que dicen según las series. Tampoco es como que me creas algo realmente. ¿De este lado? ¿Alguna información? ¿No? Ay, como decía, quería jugar Prey en directo, pero pues no he podido. Porque he estado... ...viendo series y demás. Pero lo de los videos sigue estando constante, ¿sabes? No he fracasado en esa parte de subir un video diario. Sí, con la idea de justamente subir dos videos diarios. Pero me... ¿Te lo puedo decir? Me agobié por mi propia cuenta. Ok. ¿Llevaron a esclavos? Quiero pensarlo. Bueno, esclavos o lo que sea. A las montañas, ¿no? Porque esas son cadenas. Ah, no, no, no. Bueno, no son esclavos, pero... Ese es el lugar, ok. ¿Informe de la misión? ¿O de la situación? Bueno, ah, lo de nuestra compañera, ¿no? Todo secreto, confidencial. Quiero pensar que... Ok. Algo será... Un tanto curioso. Ostras. Siempre y cuando... No se confunda de portafolio, todo debería salir bien, ¿no? ¿Rosquillas? O algún... No sé. Postre... Relativamente delicioso. Es para nosotros, ¿no? ¿Puedo tomar café? Por lo menos eso sería bastante adecuado. Ey, de veras. Bueno, ahorita que también terminé de mencionar portal. No sé qué tan... Genial lo llega a pasar. Porque sé que es un poco complicado. Aunque al inicio... Es más... Práctico. Porque es como todo, ¿no? Facilito al inicio. Ya después vas... Haciendo las situaciones más complicadas. Y se supone que esperamos aquí. El carro militar. Bueno, los carros militares. Ey, yo pensé que era uno y al final terminaran siendo tres. Hay algo... Curioso en eso, ¿no? ¿No lo crees? Yo creo que sí. ¿Puedo seguir comiendo mi sándwich? Ok, no. ¿Qué vamos a esperar? ¿Ese camino? ¿Ese camino no nos llevaba al observatorio? Creo que sí. Porque ahí, en un momento dado, estuvimos. ¿Qué opinas? ¿Avanzamos? Ok, no viene nadie. Salimos. Perfecto. Del otro lado también. Sin accidentes. Ok. Esto debería salir bastante bien. Te recuerdo que a veces me empezaba a teletransportar en ciertas situaciones. Ok. Esto parece más a un meeting. Meeting político de los Estados Unidos. Oye, ¿puedo salir? Digo, debería poder. Ok. ¿No podemos pasar? ¿Por qué no? Somos agentes del FBI. Podríamos pasar. ¿O no? ¿En serio? Ni siquiera teníamos el rango de oficial suficiente. Bueno. Ah, y aquí también es donde... Hercules aventaron piedras o algo así. Estoy seguro. Vale. ¿Y ahora qué? Un oso de... Bueno. Un búfalo de peluche. Para nosotros. Sí. Para nosotros. Genial. Ostras. No. Expediente. No deberías abrir eso, ¿sabes? Bueno. Ya lo vio, ¿no? Supongo que... Efectivamente. Una relación amistosa no va a terminar bien después de saber que la estábamos investigando de forma directa o indirecta. Y ahora nos quedamos completamente solos. Bien. Se podría decir que nos lo merecemos. Pero... Ahora que se supone que quieres que haga... No puedo correr, así que tendré que ir lo más lento posible. ¿Izquierda o derecha? Izquierda. No es como que existen muchos caminos, ¿verdad? Tampoco puedo soltar. Uy. De teletransportarme nunca me termina de gustar en muchos juegos. De hecho, también jugamos un juego como de maliquíes que estaba en inglés que nunca termina de entender. Pero en el que me iba teletransportando y eso hacía que mi propio cerebro se fuera buggeando en ciertas ocasiones. Pero te adaptas. Te adaptas a la larga. Te adaptas más rápido si lo haces del tirón. Aunque yo soy muy propenso a marearme y ya que me dé cierta noción en el cerebro. Eso lo comprobé desde el Loclast. Que justamente era... Pasaba esa sensación. Ok. Ya no podemos entrar, ¿no? Vamos. Ahora que... Ah. Esto era... ¿Esto era con la ceremonia inicial de las placas del FBI? ¿Este fue en el episodio 1, no? Bueno, en el episodio 1, como quiero decirlo. Ahora que sucede. ¿Por qué están ellos? O sea, al jefe lo entiendo, pero... Los otros cuatro, ¿no? Ok. Realmente la investigan a ella. ¿Otra vez aquí? ¿Pero por qué? ¿Puedo? Ok. Un bufalo no me puedo mover. Eso no creo que sea lo más adecuado. Y mucho menos avanzar hacia él. Ah. El... Bueno, el... El Sparrow. Y el medallón. La verdad, cada vez... Empiezo a entender menos. Lo bueno es que... Pasamos de jueves a viernes. Cada vez se acercamos a la realidad. Tengo... Menos situaciones. ¿Qué debería hacer? Ah, la mitad de la llave. Pero... ¿Esto para qué me va a servir realmente? ¿Para qué me va a servir la mitad de la llave? No tiene sentido. Tengo que buscar la otra mitad para saber... Ah, para poder entrar a la casa de nuestra compañera. Que entró en una zona específica. Pero... ¿Nosotros realmente queremos eso? Ah, recordamos donde mandaron su brazalete. Y eso nos va a ayudar porque... En el bosque justamente vamos a tener la otra mitad de la llave. Bueno, eso es... O sea, me voy formando teorías de poco a poco, ¿sabes? Y lo mejor es que... Estos... Ruidos musicales... Del propio juego... Me ayudan... Bastante más... Al hecho de que no tiene copy. Ok, pájaros tirando. Ya puedo caminar, ¿no? En efecto, sí. ¿Y estas plantas? Quiero pensar que me las puedo llevar, ¿no? Ok, sí. Me las puedo llevar, bien. Gracias. ¿Algo más que me pueda llevar? No, ¿verdad? O así, de buenas a primeras. ¿Qué te puedo decir? No. Ah, y por cierto, bueno. Estos días, bueno, he estado viendo series... Como justamente Futurama y algún que otro anime. En realidad, uno que, bueno, se pega bastante el sentimentalismo. La verdad, prefería no recomendarlo por... La parte... A veces emocional. Pega bastante más de lo esperado. ¿Quién iba a decir que... Ciertos... Animes... Llegan a ser tan... Tan emocionales. En realidad, soy más de ver, tipo... Animes, no sé, de fantasía, escolar y de ese estilo. O sea, que el protag está chetadísimo o va... Se va desarrollando para estar prácticamente roto. Pero... La verdad es que ese... Y se me complicó bastante. Por el hecho de que habla de cuestiones... Muy... Ajá. Lo puedo decir, muy de adulto. Porque son situaciones... De la vida real. Y aparte, por el ambiente en donde se desarrolla que es Japón. Podría decir que la contextualización del propio anime está... Bien contextualizada, de alguna forma. Así que... Puede llegar a ser un problema. Para muchos, o para algunos. No estoy seguro de todo. Ok, y ahora... Esta contextualización no es la mejor, eh. Creo que... Tenemos... Miedo al hecho de que darmos... Nos encerrados. ¿Claustrofobia? Creo que se llamaba así. No estoy seguro tampoco. Eh... No soy... Un científico ahora al 100%. Ni en el 1%. Mucho menos. Solo sé que mi carrera... No está relacionada con ni una ni con otra cosa. Es una carrera... De actividades físicas. Bueno, actividades escolares físicas. Y finalmente la concreté con... Perfección. Eso es bueno, eh. Creo que nunca lo había mencionado... O el hecho de que, bueno... De que ya lo había terminado mi carrera. O mi licenciatura en realidad. Y que debería tener más tiempo. Por lo menos... Tiempo suficiente hasta... Pues empezar a trabajar, ¿no? Se podría decir que estamos en el parón de verano. Y ya después se verá. Esto debería poder abrirlo, ¿no? ¿O no? No sé en qué momento estoy, la verdad. ¿Qué quieren que haga? Ey, tú. Oye. ¿Sabes qué debo hacer? Ah, abrir esto. El collar. El armuleto del collar. ¿Qué tendrá? A ver, ¿te hace sésamo? Ah, su madre. Quizás de la otra chica. O igual ir a un recuerdo de ella misma. Recordemos que... Leímos información de algo de... Bueno, no era un meeting político. Pero sí era... Algo como de interacción social. En todo caso... Creo que... Ahora sí nos vamos a dirigir a lo importante. No solo por el hecho de saber... Cada vez más información. Sino también por el mismo hecho de que... Tenemos algo importante entre manos. Ortega. ¿No está en casa? Otra vez. Vamos, Ortega. ¿Puedo tirar su puerta? Otra vez. No hay nadie, ¿no? Ah, no. Nosotros podíamos abrir puertas. Tenían esa habilidad para poder abrirlas. Eso. Con ganzúa y demás. Forzar cerradura, eh. Perfecto. Quiero decir... ¿Qué es si yo tengo la llave? En teoría. Así debería ser. Ok. Creo que su mamá... Era la... Importante de la situación. O por consecuente... Deberíamos poder abrir esta puerta. Claro que sí. Si todo va bien... Así debería ser. Ok. Vamos. Siempre y cuando no llegue la otra chica... Todo debería estar bien. Genial. Abre, abre. Ya, ya. Antes de que venga Ortega. Ok. Ella tiene información. Mucha información. ¿De qué información estamos hablando? No tengo idea. Pero igual y es que... Esto es demasiado extraño. Pociones. Bueno, más que pociones. Cosas científicas. Y archivos. Y demás. Ok. Todo esto. ¿Con qué finalidad? En realidad. Los llevo a la... Parte neurológica del ser humano. Ok. Bien. Todo. ¿Qué es? ¿Investigaba a alguien? Buró de investigación. FBI. Dos archivos de investigación del FBI. O igual y es que más... ¿Puede que cinco? Bueno, cuatro archivos del FBI. Quiero pensar que son encriptados. Cada uno de ellos, ¿no? Vamos a ir a preguntar. ¿Por qué los tenía ella? ¿Directamente así? Puede ser. ¿Yo puedo pasar? ¿Me vas a dejar pasar o no? Porque esto está siendo tardado o tardado. Déjame pasar. ¿Entregamos los documentos? Pero no los leíste. O sea, por lo menos lee. Lo que dice. Si te preguntas, dices... Ah, no, no los leí. En lo más mínimo. Por eso es que... Como que... Me pierdo por el hecho de que no me dice realmente alguna interacción. O al menos que se esté terminando, ¿eh? No, no entiendo mucho. Yo voy muy a su bola según lo que va avanzando el juego, en realidad. Pero quiero pensar que igual y a siete días. Hasta el domingo. Terminando ya que vamos viernes. Estamos en fin de semana. Oye, ¿puedo hacer algo? ¿Quieres hacer algo? Ah, el maldito. Siempre hay que hacer algo, en realidad. Ok. A ver, ¿qué más? ¿Dónde estoy yendo? Esto se vuelve cada vez más raro. ¿La parte superior del observatorio? Uy, ¿por acá? Quizás no sea lo de acuerdo. Ok. ¿Hola? No estás feliz de vernos, ¿verdad? Pero te investigamos y entramos en tu casa, en realidad. Oye, oye, espera. Quiero pensar que te va a querer decir algo. ¿Qué es lo que te va a decir? No sé. ¿Por archivo? Pero da igual al final del día. ¿Una tarjeta roja? Bueno, más que tarjeta, una carta roja. Evidencia. ¿Por qué? La llave. La mitad de la otra llave. Bien. No sé. Ah, esto es lo que teníamos al inicio, ¿no? No sé. Es extraño. Ok. Último día. Ok. Último día. Ok. Último día. Ostras. ¿Por qué el jefe... Está aquí? No entiendo nada. FBI. ¿Aneth? ¿Nos llamamos Aneth? ¿Por qué está en nuestro cuarto y en nuestra casa? ¿El jefe del FBI? Ah, era un súper sueño. Quiero pensarlo, ¿no? Ok. Veamos esto el próximo día porque posiblemente sea algo bastante misterioso y se va a alargar porque, bueno, se acerca al final. Así que, por aquí lo dejamos. Así que, sin más que decirte, te deseo un buen día, tarde o noche, dependiendo si cuando veas este maravilloso episodio de Virginia. El próximo día, bueno, comenzaré con Portal. Así que, sin más que decirte, yo soy Gotrunks y te veo en la próxima. Adiós.